Mientras una madre hondureña busca a su hijo en Puerto Vallarta, tras una década de desaparecido, otra madre, pero esta vallartense, batalla para que las autoridades logren emitir una alerta Amber por la desaparición de su hijo desde el 30 de agosto. Se trata de Ana Enamorado, una madre hondureña que continúa buscando a su hijo Oscar Antonio, de quien perdió contacto desde hace más de una década, cuando éste, tras viajar a Estados Unidos, acudió a México, específicamente al estado de Jalisco. De acuerdo con la mujer, fue en Puerto Vallarta donde tuvo su último contacto telefónico con Oscar Antonio, pero posteriormente no supo más de él. Desde ese momento, la mujer comenzó la búsqueda de su hijo, por lo que acudió a la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República, así como ante la Fiscalía del Estado de Jalisco, para poder lograr encontrar a su hijo. Incluso, asegura, personal de esta última dependencia intentó entregarle las supuestas cenizas de su hijo, esto sin tener una identificación genética previa. Que en el año 2015 me querían obligar a que yo aceptara cenizas de un cuerpo que incineraron sin tener ninguna identificación, ninguna prueba genética. Recibí esta amenaza del Ministerio Público porque yo no quería aceptar las cenizas y no las quise aceptar. Y eso se tiene que saber y tengo que, no voy a descansar de igual manera hasta saber si fue a mi hijo el penicinerado y quién fue el responsable. Porque tiene que haber justicia, porque yo busco verdad y justicia. Quiero saber dónde está Oscar y quiero saber también quién es solo responsable de la desaparición. Y si es del mismo Estado, el mismo Estado tendría que pagar. Por su parte, la señora Honorina Sánchez, originaria de Puerto Vallarta, busca a su hijo José Luis, de 17 años de edad, que desapareció tras salir de su trabajo en la delegación de Ixtapa. A pesar de que la mujer asegura que interpuso la denuncia de desaparición desde el día siguiente y al paso ya de 21 días, las autoridades no han emitido la alerta Amber. Fue hasta que la mujer hizo público su caso, que personal de la Fiscalía Regional se puso en contacto con ella, le solicitó una fotografía a color y nítida de su hijo para poder tramitar la alerta. Oiga, ¿por qué no me habían pedido la foto de mi hijo hasta ahorita? ¿No me habían pedido una foto de mi hijo hasta ahorita? Porque la que con la que contamos es la que le estamos viendo y funciona, nos están pidiendo una color. Ajá. Ya la proporcionó. Es que ha sido un color, pues con eso nos estamos viendo, pero nos estamos solicitando y me la puedo proporcionar por color. ¿Con quién hablo? Le hablo de la gente de personas desaparecidas. ¿Ya lo van a publicar? Posteriormente fue Amparo Ramos Cázares, coordinadora de alerta Amber Jalisco, quien se comunicó con Honorina para solicitarle información acerca del caso. Sin embargo, más que ser orientada, la mujer fue regañada y a pesar de que han pasado ya 21 días de la desaparición de Jorge Luis, nadie le ha proporcionado información. Es que ya pasaron 21 días y nadie me dice nada. Me acaban de hablar para pedirme mis datos y quieren que vaya ahorita. ¿Nacen de al Ministerio Público? Sí. Yo acabo de hablar con el MDPR. Pregúntale a ellos los avances. Usted tiene derecho a la información. Usted tiene derecho al acceso. Yo les digo, de acuerdo a mis atribuciones, ¿no había tenido el gusto platicar con usted? Lo que pasa es que pasaron ya 21 días para que yo pudiera saber algún avance, porque nadie me dice nada. Casos como estos, lamentablemente se repiten en todo lo ancho del país, por lo que los padres que buscan a sus hijos desaparecidos tienen que padecer un verdadero viacrucis para poder ser atendidos por las autoridades. Con información de Susana Carreño, Señal Informativa, Javier Frías.